Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay, en otra ocasión vamos a hablar del afecto del rey, vamos a hablar del drama y vamos a hablar con respecto a cómo le está yendo el rating en Corea ya que sabemos que el afecto del rey acá en Latinoamérica le está yendo bastante bien la Netflix es muy visto, las reproducciones de los videos hablando del afecto del rey en todos los canales está teniendo mucho éxito, pero ¿cómo le está yendo en Corea? Nunca lo sabremos Es una gran pregunta, ya que a muchos dramas que le va bien en Latinoamérica, a veces en Corea no es lo mismo, no es el mismo caso así que vamos a ver cómo le fue en ciertos capítulos o en todos con respecto al rating así que sin más vueltas, comencemos Así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso El drama empezó con su episodio número 1 el 11 de octubre del 2021 y según Nils en Corea, a escala nacional obtuvo un 6,2%, debutó en el lugar número 12 de posiciones de dramas y en Seúl tuvo un 6,2% y quedó décimo Hay que decir que Nils en Corea siempre da el rating general de todo el país y aparte la capital, Seúl Después, en el capítulo número 2 del 12 de octubre al otro día del 2021 subió un poco su rating al 6,7% y quedó noveno Con respecto a Seúl obtuvo un 5,9% y también quedó noveno así que ahí fue mejorando, la verdad En el capítulo número 3 del 18 de octubre del 2021 el drama obtuvo un 6,5% y quedó en el lugar 11 y en Seúl obtuvo un 6,4% En el capítulo 4 del 19 de octubre del 2021 obtuvo un 5,9% y quedó número 13 y en Seúl obtuvo un 5,6% y quedó número 12 En el capítulo número 5 del 25 de octubre del 2021 a nivel nacional obtuvo un 5,7% y quedó número 13 y en Seúl obtuvo un 4,9% y quedó número 16 en la lista de dramas Por lo que vemos ahí como un poco de que sube, baja, sube, baja no se mantiene como así en un nicho no se mantiene como en un rating único y eso no sé si es bueno para el drama o malo, la verdad Por ejemplo, en el capítulo número 6 del 26 de octubre del 2021 obtuvo un 5,5% y quedó número 14 y en Seúl obtuvo un 4,8% y quedó número 16 y como ven acá en la gráfica está en azul El azul significa que son números que pueden ser malos, los más bajos Para el capítulo número 7 del 1 de noviembre el drama obtuvo un 7,0% y quedó noveno a nivel nacional Por parte de Seúl obtuvo un 6,3% y quedó décimo Para el capítulo número 8 del 2 de noviembre del 2021 obtuvo un 6,6% y quedó número sexto a nivel nacional y a nivel de Seúl obtuvo un 7,2% y también quedó sexto Para el capítulo número 9 del 8 de octubre del 2021 obtuvo un 7,8% y quedó octavo y en Seúl obtuvo un 7,8% y quedó séptimo Acercándonos al final, para el capítulo número 10 del 9 de octubre del 2021 a nivel nacional obtuvo un 7,2% y quedó séptimo y en Seúl obtuvo un 7,0% y quedó séptimo más o menos se están manteniendo esos capítulos por lo menos estamos viendo que del capítulo 7 al más o menos al 11 se va a mantener porque en el capítulo número 11 del 15 de noviembre del 2021 obtuvo un 7,1% quedando décimo y en Seúl obtuvo un 6,4% quedando en el lugar número 12 y por último en el último capítulo en el capítulo número 12 que se reunió la semana pasada del 16 de noviembre a escala nacional obtuvo un 8,8% y quedó cuarto y en Seúl un 8,7% y quedó cuarto y está en números rojos como están viendo quiere decir que es el rating más alto que obtuvo el drama y la verdad que tendrá sentido porque con el capitulazo que fue la verdad que tiene mucho sentido que le haya ido tan bien a ese capítulo en general está yendo muy bien al drama por lo que vemos en las audiencias le está yendo bastante bien por ejemplo The King of Fiction de KBS 2 TV ha tenido un gran comienzo ya que según News de Corea el estreno del 11 de octubre de The King of Fiction registró índices de audiencias promedio nacional de 6,2% esto es similar a la puntuación que logró su procesadora del drama Police Universal City con su episodio final con un 6,3% así que bastante bien el drama porque cuando debutó tuvo casi el mismo rating que el final de Police University y ya sabemos que los capítulos número 1 y el capítulo número 16 y los finales siempre tienen más rating y la verdad que lo igualó casi así que bastante bien comenzó con un comienzo bastante fuerte la verdad el drama por ejemplo para el capítulo número 12 el último que vimos el 16 de noviembre The King of Fiction de KBS hubiera aumento en los índices de audiencias bastante grande según News de Corea el episodio del 16 de noviembre The King of Fiction registró índices de audiencias a promedio nacional del 8,8% no solo es un aumento significativo de las calificaciones del último episodio del 7,1% o sea que mejoró bastante subió 1,7% la verdad sino que también marca una nueva mejor marca personal para el drama la mejor marca personal anterior del drama fue el 7,8% por lo que esta también es la primera vez que el drama supera el 8% en índices de audiencia o sea que por lo que vemos el drama le está yendo bastante bien en Corea y eso hace ilusionar la verdad de que le vaya tan bien porque bueno acá en Latinoamérica sabemos que le está yendo perfecto el drama es lo más visto yo creo que actualmente es el drama más visto de Latinoamérica en emisión y tiene sentido que el drama sea tan visto así porque ya sabemos que la historia está buenísima vamos a ver en el capítulo de hoy que onda vamos a ver si al final ahora ya Hibon descubre que Dami es Lewi porque ya sabemos que en el último capítulo en el capítulo 2 se terminó con Hibon descubriendo que el príncipe Lewi es mujer pero sabrá que es Dami o no eso hay que verlo en el capítulo de hoy porque el capítulo de hoy que se va a estrenar va a estar buenísimo y bueno vamos a ver como nos sorprenden con el capítulo número 13 de hoy que la verdad que va a estar muy interesante así que no se pierdan el resumen y el resumen de los avances del capítulo número 14 bueno sin más vueltas espero que les haya gustado este video es un video más sobre el afecto del rey como saben yo traigo el resumen del drama pero aparte también quiero traer otros aspectos del drama para que todo sea como un buen círculo donde ustedes tengan toda la información del drama tanto el resumen del drama como lo que pasa detrás de cámara como lo que vendrá como lo que fue y la verdad que le está yendo muy bien a los videos así que muchas gracias por el apoyo porque se van a venir muchos videos más tengo muchas ideas más para varios videos del drama así que espero que les guste no olviden dejar su like suscribirse para más videos así y sin más que decir nos vemos en la próxima más Nickplay chao adiós paquero chau 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 chau